Música Como ustedes pueden ver, la situación que está atravesando este centro con las grietas que están acá, hemos tenido por razón de seguridad tanto del personal estudiantil, docente y apoyo administrativo que poner la clase semipresencial. Los días que ellos vienen, los niños, tenemos que atenderlos en el patio porque las dos aulas, los dos salones, no están aptos para recibirlo puesto que puede suceder una catástrofe. A raíz de eso, cada vez que tiembla la tierra, el pabellón entero se está abriendo cada día más, no solamente estas dos aulas, sino todas las aulas que están en este pabellón. Gracias a Dios que por lo menos hay alucin, porque si fuera concreto, fuera otra situación más peligrosa. Pero deben de intervenir a tiempo, rápido, porque si la situación sigue así, vamos a tener que sacar a todos los estudiantes del pabellón completo por seguridad de ellos y también del personal docente. Entonces, queremos que por favor el Ministerio de Educación nos ayude, nos colabore en ese sentido. Aunque ellos han enviado varios ingenieros, pero todavía la situación sigue igual.